La verdad es que estoy muy emocionada por lo que puede venir a este torneo. Como dices, es una preparación diferente y creo que eso es bueno para el equipo. Nuestro rendimiento tiene que ser muy bueno en este torneo y creo que se hizo un buen trabajo en pretemporada, entonces iniciar de la mejor manera el torneo será bueno. Pues la verdad fue muy intensa, fue una pretemporada muy intensa. Los días en la playa fueron muy pesados, un trabajo muy fuerte. Y aquí ya en Monterrey tuvimos juegos de preparación donde la verdad no fue bien, el equipo funcionó bien. Tenemos que trabajar con el torneo jugar, pero en general creo que fue muy buena pretemporada. Sí, la verdad es que me sentí bien, contenta, como dices, confianza. Creo que es importante y es algo que me hace falta todavía tomar un poco más, pero eso me ayudó y me dio como un empujoncito más. Sí, pues la verdad es que va a ser un partido complicado, ¿no? Siguiendo la primera jornada, todos los equipos quieren iniciar de la mejor manera y creo que este torneo no será la excepción. Tanto ellas van a querer por el triunfo como nosotras. Y tenemos que ir bien preparadas y listas para lo que el equipo va a proponer. Es bueno, la verdad es bueno porque al final la competencia crece. Ellas vienen a aportar más. Como le dices, Niki regresa y todos los que siguen a Rayadas y los que la conocemos pues sabemos de la calidad con la que cuenta Niki, también lo que cuenta Karol, ¿no? Lo que pueda aportar y esa precisión que tiene con su pierna pues va a ser algo que nos pueda ayudar también en el campo. Pues personales creo que sería tener más minutos que el torneo pasado, no puede tener mucho, entonces me encantaría poder aportar un poco más al equipo. Hacer goles, creo que eso también sería importante para mí y pues con el equipo llegar a la final, ¿no? Como siempre el club lo exige por la institución que es y eso es como el objetivo que tenemos, llegar a la final y ser campeón. No, pues que nos hemos preparado de la mejor manera en esta pretemporada. Ha sido diferente y estamos listos para iniciar un buen torneo en el cual vamos a necesitar su apoyo y que estén ahí respaldándonos paso con paso que debemos en todo el torneo.